Una vez en la aplicación lo primero que debemos hacer es ir a editar hogar y en ubicación guardaremos la ubicación actual. Ahora, ya en la pestaña productos aparecerá el UFO Smart y Luma LED, podemos cambiar el nombre o dejarlo como está. Esto es útil si tenemos más de un UFO en distintos espacios. El primer botón que tenemos nos permite encender o apagar el UFO. El botón Dim permite controlar la intensidad, que va desde el 1 al 100%. En modo tenemos dos opciones, blanco o color. Si presionas sobre color podrás escoger entre los colores predeterminados que aparecen debajo o si ingresas en la pestaña color que aparece en el medio, podrás acceder a un círculo cromático y elegir el color que gustes. Y si presionas sobre blanco se desactivará el modo color. En temperatura podrás escoger entre tonos fríos o cálidos. Puedes elegir en el degradado el tono exacto o escoger uno de los tonos predeterminados por defecto. El modo Timer te permite apagar o encender el producto al finalizar el tiempo que elijas. El botón inferior te permite elegir si se apagará o se encenderá. Solo debes programar el tiempo que deseas y presionar en iniciar. Voy a elegir un minuto para mostrar como funciona. Por último tenemos la función programas. Esta función te permite controlar el encendido y apagado del UFO pero de una manera más exacta. Presiona en crear nuevo programa. Puedes colocar un nombre. La zona horaria no es necesario configurarla porque lo hicimos antes. Luego escogemos si el producto se apagará o encenderá. Y luego desde qué hora. También podemos elegir si esto durará solo una hora, dos, etc. Además, podemos escoger también si esta programación se repetirá los días que deseemos. Por último, podemos elegir alguno de los modos que ofrece Osumo. Pero son útiles solo si tenemos más de un producto Smart.